¿Qué es Néstor Araujo? ¿Qué es Néstor Araujo? Yo creo que México sabe que la mesa está puesta, hay muchas ventajas, también de los 65 mil aficionados que va a haber el día de hoy, yo calculo que unos 50 mil serán mexicanos. Aquí en Arizona sí es marcada la prisión mexicana y otro punto, Toño, que de repente todo pasa bien y olvidamos, pero hay que estar conscientes de si está mal, está mal el grito que puede regresar. Estamos en Arizona, lo arreglaron en Texas y cada vez que el circo se va moviendo es otro tipo de público que se presenta a un estadio.